El gobierno del municipio Zamora entregó la adjudicación de un terreno con la finalidad de construir el urbanismo denominado Hugo Rafael Chávez Frías para beneficiar a más de 450 familias de la jurisdicción. Son 1.224 viviendas en su totalidad, las cuales van a ser construidas en esta área territorial, dando respuesta contundente con escuelas, vamos a tener también un centro asistencial, un centro de salud, un polideportivo, de esta manera la revolución da respuesta a la problemática de la vivienda. A diferencia de la Cuarta República, cuando aquí se hacían ranchos, nosotros hacemos urbanismo, la gran misión vivienda Venezuela. Más de 300 millones de bolívares serán invertidos en la construcción de la primera etapa del complejo urbanístico que comprenden 400 viviendas. Somos un movimiento que surgió aquí hace tres años con la toma simbólica y que hemos seguido los canales legales para regularizar la tenencia de esta tierra que hoy el alcalde nos está haciendo la entrega formal de lo que es la desafectación del terreno y bueno, con la esperanza siempre de la revolución y siempre siguiendo los lineamientos de la revolución porque sabemos que solamente revolución vamos a tener una vivienda digna. Esta nueva ciudad socialista será construida en los espacios de la urbanización El Toquito en la localidad de Villa de Cura.